El exfutbolista brasileño Pelé, considerado uno de los mejores de la historia de este deporte, ha fallecido este jueves a los 82 años después de sufrir problemas de salud desde finales de noviembre por culpa de un cáncer. Según han publicado en la red social del brasileño, la inspiración y el amor marcaron el camino de Pelé, que hoy ha fallecido en paz. El exdelantero, tricampeón del mundo, llevaba ingresado en el hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo desde el pasado 29 de noviembre y su estado de salud fue empeorando con el paso de los días, pese a que tanto él como su familia intentaron mandar mensajes tranquilizadores. Orey, como era conocido, tuvo que pasar por el quirófano en septiembre de 2021 para que le extirpasen un tumor en el colon y desde entonces había tenido que visitar de manera regular a sus médicos para recibir quimioterapia y tener más de un ingreso en cuidados intensivos. Además, a principios de 2022 se informó que sufría de metástasis. A pesar de los rumores, el exjugador brasileño no ha podido recibir el alta y el día 21 de diciembre se comunicó que había sufrido un empeoramiento en su estado de salud. Finalmente, Pelé no ha podido superar esta delicada situación y ha fallecido este jueves dejando huérfano al fútbol de uno de sus mayores mitos y leyendas.